Ah, sí, mi última batalla. Esto fue épica fantástica. Vale. Todo maravilloso. Tengo un titán al lado. Bien. Sí, sí que tenía un titán al lado. Bien. Ah, yo vas a hacer una pelea épica fantástica. No, voy a hacer una retirada épica fantasma. Sí, sí, va a escaparse muy rápido. Épica fantasma, que no fantástica, cuidado. ¡Fantasma! Eh, ya he movido todo lo que queríamos ver por aquí. Yo sí. Sí, 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 vale. Ah, no, no había movido todo, seguro. Eh, tú, ah, tú me interesa. Voy a aprovechar. Voy a bajar hasta marcado ya. Ahora sí. ¡Corre! Vale, todo bien. Vale, guapo. Salvados el día de hoy. ¡Qué pesado! ¡Asome por un sitio de repente unos independientes que no voy! No, no hay. Ahora sí. Vale, vamos a ver cómo. Uf, ha quedado todo el mundo tiritando. Pero no ha muerto nadie. Eso no lo que importa. Está a nivel 3. Vale, ahí está. Ah, cogí esta. No era esta la que tenía pensado coger. pero no me cambia mucho perfecto conste que después de repersonalizar mis héroes llegué a la conclusión de que para halfling voy a utilizar teocrata de más a los buffos de moral como para no hacerlo así yo uso lo que me parece bonito según me apetezca el lore así que esto lo voy a enchufar si esto lo voy a enchufar esto cuanto pueda si no no acabo en una puta vida y esto voy sobradísimo espérate tengo aquí marcado un edificio que no sé por qué no quería ver porque no recuerdo que tuviese yo problemas con la gente de alrededor ok eso está ahí está bastante lejos por ahora oh una molestia vale eso es una molestia bueno podéis esperar por ahora todo está más o menos en una situación relativamente controlada más o menos y vamos a observar esto por aquí eh gente aquí hay mucha gente pero ninguno importante claro voy por aquí ah claro esto es un regular si no tienes ninguna ventaja para ellos nada es un tipo de tropa sin más ok una hueá mierda un trozos vale esto esto va a esperar un turno más esto va a esperar un turno más vale esto se quedase oh me alegra y ahora esto va a quedarse ahí un turnito más esto lo vamos a pillar ya no es que si no no acabamos con más o menos en más es 50 y espera no sé vale 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 podría ser mejor oh qué onda lo que pasa es que me está desequilibrando pero bueno eh molestias oh como es el topo que han pasado y porque es gracioso y me decía very likely defeat o sea defeat victory victory y te fijaste y te fijaste y así es porque y pasó que efectivamente gané mi era quedó intacto pero todo mi ejército palmó y todo el otro palmó claro yo no había visto nada pero había una cierre tres ahí había un ogro la victoria de la likely no si la victoria estaba clara porque daba por hecho que tu héroe iba a sobrevivir guay pero pero el resto de tu tropa no pero si o sea ha recuperado tu ciudad no es que no 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 es en otra si si es en la pdm eso es en la pdm vale tengo que cambiar esto entonces que coñazo uno de estos dejadme en paz este sistema no tienen que mejorar lo hicieron mejor en el planetfall pero en este es muy coñazo cambiar el orden de construcción es quitar lo que estaba puesto y ponerlo de vuelta si si tenías cuatro cosas pues quitas cuatro cosas es hacer cuatro clics no se te va a herniar el dedo que si que si se me hernia se me hernia el cerebro recordando las cuatro cosas si come on Tannis espera estoy mirando la diferencia entre un un berserk y y un orquero es guardar si es warth and sword pero bueno si tenéis vuestra presa paso el turno y esas cosas se revisan cuando alguien está luchando hombre no puedes hacer nada mientras alguien está luchando no que va es el cartomo te vas al tomo y revisas lo que te da la gana ¿eh? pinchas en ciudades lo que te da la gana vamos yo tengo aquí a mi señor vale vamos a ver si consigo de escaparme de aquí eh ahí me pilla ya sé la falta de como se indica de spawners la versión bueno yo ahora me estoy moviendo un poco y ya me los estoy topando de cara ahora que me estoy alejando no joder ¿tú qué hago yo? ay hablando de putos spawners a la mierda tajero me cagaste ay que carallo ya se me quedo trabado el puto ratón odio eso es ahí que no sé venga frodo hay que por ahí ay que carallo ahí deja de dar por saco espérate un poco ahí tú estás tú correcto tú sigue ahí eso va a tardar la vida y estos putos spawners los cojones no han matado mis dos exploradores soy como los odio ¿cuál es la distancia máxima de una ciudad con muros y tal? nueve hexágonos sin contar el del centro no te sé decir o sea piensa ahí ¿vale? hay uno por cada crecimiento de de tipo de de ciudad más los muros más el laboratorio más el palacio y si eres guerrero y si eres guerrero tienes uno más porque tienes un hechizo que te lo incrementa oh como si pues ya pues que te lo han en radio si si el radio a tope llega a ser muy grande vale no está tenemos peo ¿qué se 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 No, 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 no. Bueno, es para oír. Voy a buscaros iba vosotros antes que me busquéis vosotros a mí. Bueno... Solo que... no me diga todo eso, pero... Pero eso ya no va a ser tan fácil. No, 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 no. Voy a ir adelante. Ah, no. Por ahí no. No, perfecto. No, perfecto. Pagan lo mismo. Pagan lo mismo, tienen un poquito más de vídeo. Se mueven un poquito más. Aguantan lo mismo. No sé, es como un Graysworth, pero un poquito más fuerte. ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! Madre mía. ¡Holos inquietos! ¡Hombre! Mira, me gustas. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú vas a ser... ¡Claro nuevo! No puedo... ...tenerte ahora. Vale. Vale. Otro tipo de héroe. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Le voy a matar. Así es. Ve bueno. Hostia, qué variado. Podría ser peor. Podría ser peor. Podría ser peor. Vale. Un generador ahí. Cosas bonitas. Vale. ¡Uff! Hay un cojones a ver que ahí. ¡Ah! Qué buena vida. Buena vida. Debería un spawner. ¿Para qué nos buscaría? Que se supone que había zack, pero no sé dónde había zack. Ah, ya os visteis. Un escritito. Ah, vale. Ya te veo. Correcto. Un escritito. Un escritito. Y ahora. Para allá arriba. Ahora que tengo esto. Voy a arrastrar un turno. Un turno. Un turno. acuerdo. Bueno, esto de que hay que jalar. Popularidad es. Es que ya te comprendí, eh. Y ya. Luego te lo quedas casado. Pero no, es que el Sorcerer es malísimo. Buena mierda. El Sorcerer a mí me parece el más puto cheto. Bueno, bueno. El druida no se le queda atrás, ¿eh? El druida no tiene... Sus unidades no tienen todas el Tatic Shield, que está roto. Mierda, la habilidad. O sea, es que el puto soldado fantasmal es una maravilla. Y los Wisps también son una maravilla. La unidad más de mierda que hace el Sorcerer es la hostia. Estoy haciendo una single player con el Sorcerer y todavía no pasé por una ciudad a rellenar el ejército. No, es que no te hace falta. Por eso está roto. El Sorcerer siempre tiene tropas. Se le da igual todo. Thorgrim. Ya va, ya va. Estoy... Cosas que hacer. Que de pronto aquí tengo... ¿Puedo hacer un relleno? No... 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 es que tiene buenos Monster Hunter, vamos a ver Monster Hunter es buenísimo ¿sí? buenísimo tiene matacosas, tiene pre-movement creo matacosas, más matacosas, matacosas del otro equipo tiene sprint sprint lo tiene por ser, bueno, igual es pero igual es por ser orc a ver no, orcos, los orcos no lo tienen lo que tienen es otra movida qué mal pinta es lo que tienen por ser orco es sí, Warcry o algo Warcry, sí, pero de hecho este no lo tiene el Warcry o sea, todos los orcos lo tienen menos este ¿qué cojones? ya tiene bastantes cosas sí, de general sí, o sea, tiene Slayer de todo, prácticamente es muy importante estoy en el rast, eso, ah, estoy en el rast, es por ser orco sí, ármoles y protecciones, vale está muy bien, está muy fuerte ¿Qué necesitaba ser? Que estén endorques. Monster Hunter. Ambalar, para que nos producimos. Bien, 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 bien. Ya, pero ya no tengo esto. Guau, esto va a tardar la vidísima. Guau, da igual. Eh, ah, vale, voy ahora. Eh, va a ser todos dos minutitos. Ok. Ok. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Uh, no, ahí no. Mal idea meterse ahí. Y eso también es una mala idea, pero yo. Vale. Vale, pues voy a aprovechar que este hombre está fuera y voy a hacer una manual. Ok. Vale. Se me quedó acelerado el combat. Ah, lo puse yo. Ah, se puede conmigo. Para que no fuera velocidad. Se puede poner antes de entrar que esté acelerado al máximo o que no se puede acelerar. Ah, vale. Que hay. Pues eso está muy bien, la verdad. Prefiero que esté acelerado al máximo que pueda, básicamente. Uff, qué mala pinta todo esto. Igual tenía que haberme ido con un poco más de ojo. Voy a ir un momento a la cocina. Ahora vengo. Dale, puedo hacer eso. O... Me parece mucho más interesante hacer así. Vale. Ahora con este me coloco aquí. Y puedo hacer eso o hacer esto. Uh, esto es mucho mejor. Vale, ahora tú te acercas por ahí. Vosotros acá... Oye, ¿le llegas de ataque? Ah, le llegarías si no estéis hechos. Vale. Tú vas a hacer lo mismo. Pero tú sí que puedes darme un poco de apoyo. Vale. Y ahora vosotros os colocáis aquí. Eh... Eh... No, vale. Toma ya. Ay, qué de papel son, coño. No, vale. No, no. No, vale. Dos bajas. Genial, y un canelador de monstruos ahí al lado. Bien, 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 bien. Esto va a venir muy bien. Con esto así. Esto no va bien. Y esos me pueden pegar en cualquier momento. Ah, bueno, pero ahora puedo hacer cositas. Voy a hacer otro manual. Vale. Y esta pinta bastante mal. Vale. Voy a seguir. De atrás. No puedes tirar eso. Igualmente, meter. Mételo en la bolsa. No se puede tirar cosas. Ok. Esto me ocurre que se puede usar el motín. Vamos a tener que comer cosas. No tengo buen espada por ahí. Tengo un láser. Y mi fracazo sí que cae. Vamos a hacer un tamaño. Catholic. Vale, y ahora todo depende de que este cole bien las cosas. Vale. 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 Listo. Vale. 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 ¿Cómo vas, Zac? Bien. Bien, bien. Estoy pensando aquí. Voy a cambiar aquí esto. Voy a cerrar 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 esto. Se le escucha a Zabinín. Los fanos también. Vaya, vaya. Ya sabemos a lo que va a ir Zabinín. No, no tiene por qué. No necesariamente, ¿no? Quizás. Esto irregular. Por si hago irregulares. Uy. Es que igual no lo hago. Tengo un controlado de una zona con mucho verde. Vale. Voy a cerrar esto. Vale. 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 Lo más práctico es primer icono de arriba a la izquierda, última pestaña. ¡Hostia! ¡Claro! Inspire Loyalty. Gran Hechizo. Mejor persona. Mechizo, general. Gran Hechizo, mejor persona. Sí, sí. Claro. No, algo así. ¿Y los rangos de felicidad se pueden venir a algún sitio? ¿De qué? ¿De razas? De la ciudad, por ejemplo. En el que estás ahora, si pones encima de la carita que tengas sonriente, te pone en cuál estás. Claro, pero tienes que saber cómo llegar al siguiente. No, no me acuerdo cómo. ¿O son números fijos? Claro, quería saber dónde se mira de su lado, da igual lo busco. No, reas. Vale. Uh, te viene esto para aquí y hacia dónde te vas ahora. Creo que el libro lo pone. Sí, seguro. Creo que era 200, 400 y 600, puedo ser. Vale, igual. Ahora mismo no lo sé decir. ¡Gracias! Siempre nos sorprende la cantidad de unidades que tiene este juego aquí. Pero porque son la mayoría alternativas unas de otras. Sí, pero aún así, ¿sabes? Aún así, tiene una buena cantidad. ¡Gracias! Papapapapapaa ¡Ale! Pidemos que esto ha subido de tamaño bien. Un saludo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Para ir un poquito más rápido. El caballo voy a caer. ¿Y esto? No, no me da. No me da, no me da, no me da. Creía que sí, pero la respuesta es no. ¡Oh! ¡Alguien! ¡Hola! Mmm... Buenas. Bueno, es que ahora lo puedo hacer en torno, por eso voy a hacer esto. Vale, ¿te cuentas con Dax? Vale. Me falta ver solamente a... Tanis. Yo no he visto a nadie todavía. Lo cual hasta cierto punto me hace feliz. Lo malo de no ver a la gente es que tampoco sabes qué especialización nos llevan. No sé que eres un Half-Name, me da igual. No quiero ver nada aquí. No lo haré que haces, te vas a ver. Gasté demasiado maná. Gasté demasiado maná. He comido el salchipapa. Casi, casi. Tío, vosotros decís que esto no era un mapa de islas periódicos, pero era una puta isla, literalmente. Continental, tiene de todo un poco tío. Me ha tocado a mí estar en las islas. No, yo también estoy en una isla. Una isla es una mierda de isla. Pero, ¿cómo continental? ¿Quién ha sido el...? Continental, mis cojones. Islas son islas como de cuatro casillas cada una y poco más, ¿sabes? Sí, sí. Islas es muy islas. Ah, vale. Entonces, masas de tierra separadas por un poco de agua. Tienes espacio para más de una ciudad en tu isla, entonces es continental. Bien. Hay un subterráneo. Yo no voy a hacer eso. Sí, sí que hay. Bueno, ya vienen los independientes a dar por... Hombre, eso es lo que pasa. Llamémosos catalanes. Ya está. A ver, tengo una misión para vosotros. ¡No! ¡No, cabrones! Pues mira, tu misión no me gusta. Te declaro la guerra. ¿Qué te parece mi respuesta? Pero... Probablemente no era la que estaban esperando. Seguramente. Tiene una doble finalidad. Fomentar el racismo con vuestras razas. Y mantenerme neutral. Ni más. ¿Cuánto tenemos de Lucky? 25, venga. Ah, estás peleándola. No les gusta. No, no estás haciendo una batalla, ¿no? No. No puedo hacer eso ahora. Pero es que pocas cosas que puedo hacer ahora mismo. No puedo hacer eso. No sé. No podemos hacer eso. Tampoco, ya. No puedo hacer eso. Tampoco a ver si es la lápima. porque va a hacer falta defender eso próximamente eso nos cuesta la mano también, ¿verdad? que otra forma de equilibrar la balanza tu pueblo está tan contento que ha hecho una orgía, ha crecido mucho la población una orgía, ¿es afluxo? totalmente veamos yo creo que no eso sí puedo hacérmelo al principio voy a tener bajas como esta no, pues no de hecho no solo no tuve bajas sino que tuve ganancia de tropas que interesante eh, ¿y esos de ahí abajo? hay, de generador random meten en cornet que hacemos y, pueblito de goblins, ¿qué tal? ¿cómo os va? buen rollo aunque me acabáis a tomar por culo, pero buen rollo no, eso tenía por qué dar la vuelta ahí ah, mira, eso es dinero 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 mierda, me la he echado de la boca no, aguanta lo que pasa es que el turno que viene, no, tampoco me va a dar por culpa de uno nada como que te falte uno de maná para hacer cosas nada así es que paso joder joder a ver, tengo un generador guau que bien la very likely victim por aquí no hay nada un generador cuena que no salió del todo bien no, no salió victory ni siquiera guau eso ha de palmar tres héroes guau ¿cómo dices? eso suena tres héroes eso suena horripilante uno de ellos era el líder eso suena horripilante, dicho lo es, lo es me la hay que decir bueno, sí me acuerdo cómo no fantasmas que van por encima del agua claro claro que sí, los típicos fantasmas son así bueno, al menos sabía que venían puedo prepararme para ello close closely 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 manual, lo siento estaba yendo por ellos y sin embargo me pone que es closely y me atacan ellos a mí bueno, con violencia estoy flipando mucho estoy flipando mucho a ver tú ahí tú ahí tú ahí le tiras hasta esto hasta que me he parado hasta que me he parado vasos matados no van a hacer gran cosa así que aquí nada para subir a ver y vosotros saqué a ver y tiro algo como este no voy a agarrar aparte ah, tengo 25 al limit qué cabrones qué cabrones sigo para atacándome sigo para atacándome sigo para atacándome a ver cosas va, es un buen patardazo sigo para atacar si si no 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 todo contador hasta el día de combat vale Es culpa de este Ahí está Eso me gusta Y ahora tenemos este Vale Uy, pero eso se me van a morir Bueno, si se mueren, se mueren Vale, igual Aguantadme, eso es bien Bien, mona, correcto Pues a espada, tío Pues conseguí pasar a las 100 bajas Nice Nice, nice Nice Es aquí, tú vas a quedar ahí Y tú Estás viniendo Ay No era dinero No, no era dinero Pero otra cosa más desagradable Vuestros guardáis ahí Y parece que está todo Está todo, sí 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 Ya ves, necesitamos hacer palestras. Vale. Y esto. Este es el líder, nivel 5. Perdón. Espera. ¿Cómo? O sea... Sí, ¿no? Pero... ¿Qué cojones me estás comentando? O sea, una mejora de governance para los orcos es que los arqueos ganan 5 de vida y 3 más daño de melee. Sí. Son orcos. Muy bien, estoy muy confuso. Así que voy a coger la otra. Bien, 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 bien. Me gusta esto. No me gusta. Pre-Lesslie Bistoni. Veamos. Veamos qué ocurre. Venga. Porque compa. Vale, no ha muerto nadie. Gracias, Jesús, por no matar a la gente. Y me ha dado para todo con el oro que he sacado de romper todo eso. Maravilloso. Y yo se acorde en tu que hay caco. Gracias. No, Merch. Me cago en Dios, o sea... Eso fue rápido. No, no, no. No, no, no. No puedo hacer. No, no. 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 ¿Cuáles son los que hacen caminos? Los Settlers. Los Builders. Builders. Ah, coño. Sí, claro, no. Me parecía bien, pero yo que sé. Eso sí que no me lo esperaba. ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Independiente! ¡Escapas amigos! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Una pelve! ¡Perdón! ¡Una pelve! ¡Una pelve! ¡Una pelve! ¡Una pelve! ¡Vale! ¡41! ¡Sí que tengo que dejar! ¡Tengo que dejar! ¡Tengo que dejar! ¡Esto! ¡Tengo que dejar nueve! ¡Y esto me cuesta 12! ¡Ah! ¡Se que no! No te vas a ir. ¿Quién murió? Dios, es que muere siempre, macho. Es una cosa loca esta. No mola. Todavía arriba tengo todo eso limpio ya. Esto queda bueno. Aquí también. Vale, aquí abajo. Vale. Pues no voy a venir aquí abajo. No vas a venir tú. Puedes ir, cabrón. Ahí está. Vamos a venir más. Esto está igual. Vale. Vamos a esperar que no costaba. Ah, pues... Agua. Ah, ya se lo que voy a hacer. Vale. Vale. ¡Bam! 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 no me siento buena ahí ahí está vale, voy a abrirse de la gala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Manto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Como no, una baja. Gracias. Hola. Sin novedad. Gracias. 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 Adelante. ¡Le dicho! Tengo unas arañas delante.- No se si sabe lo que quiere decir eso. Sí. ¿Qué quiere decirlas? que voy a hacer un combate manual que miedo le tienes a las pobres arañas miedo, respeto y todo junto las odio las urtismas 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 Gracias por ver el video 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 20 más no me resuelvo nada No me resuelvo Gracias por ver el video Vale, esto está... Voy a limpiar esto de aquí arriba No me resuelvo... 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 por una vez en la vida. Esta bastante de ser ideal. ¡Suscríbete! 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 ¿Y este atraco? ¿Y este inmenso y absoluto atraco? Si de contar, habrá atracos! Es que no es que hayas perdido el combate pese a que sea victoria probable Es que no le echo ni cosquillas Ya, ya. Más o menos por lo que me pasó a mi Contrecer Wow No quiero a este señor de héroe, joder, pesados. A mí tampoco me llama Monchel, que me acaban de dar a mí, pero estoy yo con esta basura. Bueno, me voy a hacer unas barraquitas aquí. Vale, ¿qué hacemos en tantos con esta situación? Vale, vale. Oh, que aquí hay un spawn, me cago de puta madre. Es un asico. Oh. 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 Ya cabe. Ok, guardo. Aquí, save game, yeh. Pues he descubierto un buen cacho de mapa y no lo he visto. Tengo aquí un buen taco, solo viadacris. Yo he probado solo viadacris también. O sea, estaba explorando por otros lados y un spawner dijo, hey, tu explorador se muere. Bueno, se lo va a hacer. Bueno, hasta la próxima.